Aviso informativo, estás a un paso de ingresar a la UAS. Tienes hasta el viernes 15 de julio para acudir a tu unidad académica, entregar la documentación correspondiente, registrarte y culminar con tu proceso de inscripción. A todos los estudiantes que recibieron su notificación el día 24 de junio, llamado a que terminen su proceso para que aseguren un espacio dentro de las aulas universitarias. Gracias por ver el video.